¡Parece que has encontrado pitufos! ¡Qué bien tenerlos en casa! ¡Ha aparecido un nuevo portal! ¡Parece que has encontrado pitufos! 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 ¡Parece que ha encontrado pitufos! ¡Suscríbete! No hace falta un genio para decírtelo, pero lo haré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ser listo es pitufal! ¡Sabía que esto iba a pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!